Desviento y no estás al lado mío Despiento ya no tengo tu calor En la mañana un café de ausencia Me aturda en el silencio mi reloj En la mañana un café de ausencia Me aturda en el silencio mi reloj Camino por las calles y simuló Que falta alguien de mi mano Y camina a mi derecha tu recuerdo Para que no se entere el corazón Camino a mi derecha tu recuerdo Para que no se entere el corazón Y en esta noche mía Cantando muero por dos Enseño tu sonrisa Salvando mi corazón Por amor te doy mi vida De nada me sirve sin vos Amor te doy mi vida 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 Amor te doy mi vida